Una cosa es mirarlo por la tele y otra cosa es tenerlo acá en vivo, es medio atrevido. Buen día. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Vos sabés, Cacho, que yo soy bastante ácido y siempre tengo que encontrar... Ácido, que lo entiendo, ácido, ¿por qué es ácido? Básicamente cara de traste. Pero la verdad que a vos no te puedo recriminar nada porque sos una eminencia, maestro. Por fin, por fin ubicado con alguien. Hay gente y gente, una cosa es Figueredo y otra cosa es vos. Es verdad. Es más, vos tenés un estudio con tu nombre. Y mi sueño es, el estudio A es tu nombre. Bueno, mi sueño es... Perdón, les voy a pedir, es tan alcahuete este muchacho. No, 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 ya que en algún momento... ¿Lo descubrió? Mi sueño es que en unos años este estudio sea Estudio Mono, Pérez. No, pará. Qué atrevido. Qué atrevido. Si cortaran el audio y me tomaran de espalda, te diría algo. Escuchá, Cacho. Pero bueno, la fiesta, ¿dónde la pasás, maestro? En casa. ¿Vas, sos el dueño del parrillero? ¿Vas, sos vos el que haces ahí? Claro, y si otra cosa no sé hacer. Se cometa que el Rodri y el Massi no ponen ni un chorizo, son medio ratas. ¿Puede ser? Me tiene que poner todo vos. Creo que una vez trajeron uno. Hablando de eso al Massi, que la está juntando toda con el extravaganza y todo. Te tiró una comisión, me imagino, ¿no? Porque te robó todos los piques, o sea. No, ¿por qué? Porque lo que se dé no se roba, Bocu. ¿Por qué? Bueno, pero encima no se paga ni un chorizo, o sea, ¿no? La está juntando y... Bueno, pero la mejor recompensa que tengo que él es que sea mi hijo. Bueno, escuchame, vos que sabés de esto. Vos llevaste a la fama a Ultratón, ¿no? Sí. ¿Cómo ves para ir a asociarnos, vos, yo, qué? Sacar ahí un marchandancing del Mono Pereira, ahora la fiesta... ¡Qué atrevido! Este es un hijo de chita. ¡Qué atrevido! ¡No, cacho! ¡Qué atrevido! El micrófono eco-eco, vendiste. Por favor, no va a vender este monocito. ¡Ah, sí, 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 sí! No, 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 no. ¡Qué fantástico esto! Vine el sábado... El micrófono eco-eco. Vine el sábado en el vapor, ¿no? Y un tipo me dice... Yo tocaba, cantaba con el eco-eco que vendiste vos, ladrón. ¡Claro! Dos susos tenía. Muy fuerte. Bueno, escuchá, Cacho, contame cómo está la chinchina ahora, porque ya ven esta cristidita. ¡No, no! Ya nos vamos a una niña. ¡Qué cosa! ¡Está loco! Me podés pasar en los teléfonos ahí... ¿No? ¡Qué atrevido! Perdón, mala mía, mala mía, perdón. Bueno, contame para terminar. Contame la anécdota esa de la momia, que yo sé que una vez te robaste una momia y andabas asustando a la gente. No, yo no lo sé usted nunca, al contrario, la escondimos. ¿Ah, cómo fue entonces? Pero eso fue una... ¿Se puede contar eso? Sí, sí, yo tengo buena fuente. Vos, contá, contá, dale, largá, largá. ¿Qué buena fuente? ¿Quién te lo dijo? ¡Ah! No se haga el interesante, mona. Ya está. Bueno, ya está. Resulta que nosotros hicimos una gira... Venía en Rado también. Hicimos una gira por todo Chile, desde Punta Arenas hasta... Asunción, todo. Hasta Iquique, hasta... No, Iquique, no. Asunción es en Paraguay, bestia. Ah. Bueno, bastante largo este. Sí. Les faltó ese pedazo de selva. Entonces, el que nos llevaba a nosotros era un profesor de... de... de arqueología, de, qué sé yo, de medios, no sé cómo era. Un tipo de fenómeno. Que se ganaba la vida con una guagua. Ajá. Y entonces, no sé, porque era justo en vacaciones de ellos. Y en un momento dado estábamos por el desierto de Atacama y dice, ven todos esos que hay. Acá, 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 dice, son todos cementerios de los indios, ¿no? Ah, está. Vos vas caminando por acá, dice. Y donde hay arena floja, así por otro lado. Seguro que hay una momia. No. Uf. Bueno. Pero no se puede pasar porque zona arqueológica prohibida. El desierto de Atacama debe tener más o menos unos 1.200 kilómetros. Llevé un cartelito así que decía prohibido pasar. Imposible. Entonces, claro. Y el señor tenía, por si quedamos atascados, cadenas y palas para... Entonces, nos prestó una pala. Vamos a ver la pala. Y entramos a excavar. Y encontramos una momia. ¿En serio? ¿Cómo es serio? En serio. Hay un señor que era el dueño de la farmacia Windsor que estaba ahí en San José y Río Negro, me parece todo, y no me lo quiso dar. Tenía un diario chileno de aquella época que decía uruguayos profanadores de tumbos. ¿Quién era? ¿Mierda Legrán? ¿Quién era? No, no, no. Era la mamá de la momia, mi historia. Bueno, para terminar, cacho. Muy bien. Pero, pero, porque yo sé que en tu casa tenés toda la barbacoa, te encantan las antigüedades, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuándo te vas a dar a Mosquilo ahí para poner un rincón? ¡No! ¡Qué grosero! Estoy haciendo el pedestal. Bueno, quiero hacerlo resistente. Bueno, bueno. dame la mano, dame la mano, Cacho. Arrancando, bonito. ¿Cómo me haces, Cacho? Te deseo mucho éxito. Bueno, ya lo tengo, ya lo tengo, pero gracias igual. Bueno, Cacho, ha sido un gustazo, realmente. Gracias por acompañarnos. ¿Sabes qué pasa? Un fuerte aplauso para Cacho. A mí todo esto me produce, me produce un espíritu, renovar el espíritu. Yo lo sé. Convérame la fuerza. Yo lo sé. Por eso te invitamos con muchas ganas. Me encanta contarlo todo esto, porque son experiencias que muchos, muchos, muchos de los que están ahí, con los años que tenemos nosotros, la pueden haber experimentado. Por supuesto, lo están recordando. Una duda a memoria. Y uno que lo hicieron ellos también, no roban monos. Para los jóvenes también está bueno que sepan cómo se formó toda esta historia de la tele de Uruguaya. Gracias, Cacho. El único problema que les voy a decir a todos los que trabajan por televisión es que tienen que ser naturales. Ustedes entran a la casa a todos los hogares siendo un pariente más de esa familia. Ustedes tienen que ser muy naturales. Por lo consiguiente, tienen que ser muy educados. Con permiso, perdón, disculpe si no es molestia usted primero. y no proferir ninguna barbaridad es que escucho decir por televisión. Porque por la televisión, por la televisión, nosotros tenemos que difundir cultura, en cualquier tipo de género, pero cultura. No digan malas palabras que no aportan nada. Y por sobre todo, acoste. Es lo que yo digo. Vos no podés hablar. Y no me hacen caso acá en este programa. O sea, no puede ser. Bueno, y me corto, y por sobre todo, las mujeres, no digan palabras feas. Las mujeres, las mujeres es el ser más lindo que hay en la tierra. No digan. Palabras feas que se van para abajo. Chao. Un beso grande, Cacho. Un placer. Gracias. Tenemos que revisar lo último de Showmatch. Ayer terminó un gran ciclo del programa de Marcelo.